Es cierto que yo creo que es una lástima la oportunidad que nos perdimos como argentinos para que una situación tan dramática como esa hubiera podido ser un motivo de unión. Y ya de la declaración del Presidente a las pocas horas de esa misma noche mostraron la hilacha, mostraron que era otra oportunidad al revés, para seguir profundizando la grieta, nosotros y ustedes, buscando culpables en la justicia, en los medios, en la oposición, siempre buscando para otro lado, convocar una plaza con sus adeptos y terminó, yo diría como broche de oro, como final con una misa partidaria, cosa que no se ve, que la propia iglesia salió a pedir disculpas. La verdad era una buena oportunidad para la Unión y el Presidente la desaprovechó.